La mañana se llenara de color Es jueves y les decimos buenos días a todos los televidentes que a esta hora de la mañana conectados están con nosotros en este inicio de día, inicio de carnaval, inicio del jueves porque hoy oficialmente abre o apertura este carnaval del río y el sol inicio el domingo pasado con la carrera atlética 3K, 5K y 10K pero hoy con un madrugón bien interesante y bajo la lluvia estaba allí presente la gente bueno por aquí me corrigen, dicen que el sábado con el concierto gospel luego el domingo con la carrera atlética y hoy con la alborada ya va entonces el tercer punto de este carnaval del río y el sol la versión número 11 con toda la actitud y todas las ganas Diana Gómez, Alin Suárez, Javier Moya y quienes hablan John Alex les decimos gracias por estar sintonizados con nosotros cada mañana a través de Ranchenato TV a través de Boom Televisión y en todos los cable operadores donde nos permiten presentar esta señal a todos gracias y que rico que estén con nosotros Javier buenos días, ¿cómo vas? Hola John Alex, buen día, buenos días para todos modo carnaval modo carnaval, sí señor le decían que había arrancado el sábado, ¿por qué? porque en el concierto gospel estuvo el señor alcalde y él dijo una de las cosas que voy a tener siempre lo dijo en tarima dijo una de las cosas que siempre voy a tener en cuenta es arrancar el carnaval del río y el sol dándole gracias a Dios y siempre va a abrir el carnaval, el concierto gospel entonces por eso arrancó el sábado este ya es como lo dice el tercer acto lo de la... carrera atlética gospel, carrera atlética y hoy... alborada alborada entonces, ¿no? como dijo el alcalde dándole gracias a papá Dios porque nos permite vivir un carnaval más sí carnaval número 11 en su versión número 11 esperando que todo salga muy bien que todo mundo se comporte al menos en la caravana en la alborada sí pues todo dentro del dentro de lo normal dentro del relajo que se da en la en la alborada que hasta estuvo presente en moto el señor alcalde con su esposa en moto imagínese usted ese relajo las autoridades presentes tanto policiales como bomberiles que estaban allí presentes y pues toda la gente con el holgorio la algarabía se hacían presentes allí esta mañana por las diferentes calles de la ciudad por ahí tenemos imágenes más adelante mire mire ah ya ah mire estoy diciendo y haciendo desde bien temprano y eso no importó que estuviera lloviznando no eso fue lo de menos a la gente no le no le importó eso ahí en la puerta prácticamente de la administración municipal se congregó la gente para darse cita y bueno empezar a disfrutar de un espectáculo ah bueno se me pasó la imagen que pasó iba a mostrar algo que que hay por ahí los las personas que se rebuscan la platica ah si o sea es la oportunidad de ese vendedor de ese vendedor informal tan salir a vender mire ahí pasan hay varias con ellos ahí hay varias personas vendiendo mire ahí está el vendedor salele a rebuscarse la platica ahí está bueno pues diferentes personalidades estaba el señor alcalde el secretario de gobierno nos encontramos con el director de tránsito nos encontramos con con todos los directivos casi todos estaban allí si señor el gerente mire ahí está el gerente de la empresa de servicios públicos bueno en fin ciertas personalidades el gerente del centro comercial dorada plaza también se encontraba por allí muchísimas personas que que se hicieron presentes en esta mañana ahí la lluvia había calmado un poquito entonces la gente estaba relajada mire ahí quiere ese personaje levantó el dedito ahí el chico este de olímpica jefferson jefferson ahí estaba sí señor bueno la gente de la gente de la administración ve ahí está el señor alcalde madrugó a tomársela fotico a estar ahí compartiendo con con toda la gente como si fuese uno más y disfrutaron este esta alborada que es la que oficialmente dice ya arranquemos ya arranquemos este ya es en el punto de de la 18 con segunda este es el sector de bomberos en la esquina de bomberos sí señor ahí va el señor gerente del centro comercial animando la algarabía también Jamie Moncada también estaba por ahí sí señor el secretario de cultura también el de educación también lo vi por ahí bueno en fin mucha gente y mira la lluvia ya la lluvia empieza a tomar fuerza ahí van otra vez cada una de estas personalidades que estaban y que bueno decidieron decir sí y madrugar madrugar a la alborada que te voy a decir una cosa dentro del holgorio se respetaban mucho no fue no fue tan como lo llamamos invasiva por así decirlo con la lanzar espuma y lanzar harina entre ellos mismos ahí pasó ahí pasó una imagen perdón yo le interrumpo ahí pasó una imagen que que si no comparto cuando sucede esto que si viste esa moto donde van tres van tres y una de ellas parada en la mitad o sea es como buscarle males al cuerpo buscarle la quinta pata al gato sí o sea pienso de que hay carros donde se pueden subir hay otros que los pueden llevar este es en el sector de la glorieta la glorieta que une a la Isabel Celis correcto de la glorieta la primer glorieta de la avenida Isabel Celis también hay declaraciones del alcalde antes de que arrancara la caravana y él él bueno decía así es que se apertura oficialmente unas fiestas ahí están las declaraciones entonces del del señor alcalde uno de los tres y la de la mitad y no sé si ahí si nos dejan el audio para que se escuche el pito salgarabía los gritos de la gente la gente pasando y nos saludaban que rico porque pues ahí veían la móvil y pues bueno se acompañaban en pleno aguacero ahí estaba lloviendo fuerte y la gente seguía seguían lo suyo ahí está se escuchan bullas pitos motos espuma se lo gozó la gente déjeme decirle que se lo gozó y pues no sé si te das cuenta ahí vamos mostrando el amanecer y hay muchos hay muchos que fueron participaron de esta alborada varios funcionarios de tránsito iban allí participaron de esta alborada terminaron y corra bañese y cambien porque ahorita tienen que ir a trabajar hay que trabajar rapidito a las 7 y otros a las 8 corriendito esto es la avería Malboro correcto si señor aquí ellos volteaban para tomar la calle del comercio si señor te ubicas bastante bien si ahí estaba la gente en este planchón que llevaba el sonido que llevaba la alegría el DJ Tatán por ahí el señor Yesid también hacía parte de este jolgorio John pero decías que el alcalde había hecho la invitación a la caravana si 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 la tenemos si ah bueno pues veamosle entonces la invitación así nos esperamos a todos los visitantes para que disfruten el décimo carnaval la terrencia en fiestado enrumbado y ahí está la gente pasando sé que por ahí pasa de vez en cuando lo que pasa es que ya con harina y espuma ya no se ve muy bien el alcalde pero por ahí ah míralo ahí va pasando ahí va pasando la mitad con su esposa él haciendo parte él dijo me voy a meter lo que le preguntamos antes de extra micrófono y bueno se va a meter en la caravana y dijo yo hago parte del carnaval voy como uno más entonces pues que rico que que todos se dieran cita allí la policía el sexto distrito de policía comandaba este esta este recorrido que se hizo por el sector de la plaza de limones tomó la doble calzada por la segunda glorieta del triángulo por allí voltearon y tomaron la avenida marvoro para bajar tomar la calle del comercio mira y voltean por la calle del comercio hicieron un pequeño recorrido por el sector de las ferias lo que pasa es que ahí hay unos cierres burritos césar estrada así daban hay unos cierres porque esta noche la imposición de bandas es allá en la zona norte entonces ya estaban montando tarima y entonces habían un cierre y tuvieron que hacer improvisar otra ruta pero y fueron al norte al barrio de los andes al barrio de los andes para venirse por la doble no 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 tocaron el barrio de los andes decidieron vuelta en el sector norte el sector de las ferias volvieron a tomar nuevamente la la avenida marvoro para tomar luego la variante mira ahí vienen por la avenida marvoro nuevamente saliendo ah ya aquí vienen nuevamente otra vez ahí subiendo la cuesta de la avenida marvoro para llegar a la concordia para correcto sí señor para luego tomar hacia la variante eso es un recorrido interesante aquí ya en el sector de la variante ahí a lo lejos se ven llegar se ven acercarse mire el jefe de prensa como quedó sacándose la harina de los ojos y ahí está mira ahí está la variante y pues obviamente a medida que por donde pasaba se iba sumando más y más gente en este recorrido que hacía boom televisión mira aquí están ya tomando la variante el sector de la variante lo que te digo encabezaba la la fila nuestro personal del sexto distrito de la policía ahí va el coronel se me escapa el nombre el mayor el mayor perdón el comandante el comandante de estación de distrito sí señor él ahí también comandaba gente de tránsito pues organizando porque tuvieron que parar el tráfico por el sector de la variante mientras pasaban al lado de la de los que vienen de puerto salgar como también la gente que viene de de onda y guarinó en el sector de la carrera sexta y mira la cantidad de gente ya por el por el sector de coltolima por ahí venían ya dando curva y dando vuelta pues un recorrido muy interesante hay una toma interesantísima muy chévere en el sector de la carrera de la variante hacia tomar la carrera sexta se me hace raro que no hayan cogido doble calzada alfonso lópez el reposo los andes yo esperaba que siguieran por los andes y luego tomarán las ferias pero no sé que salieran de las ferias y cogieran los andes porque de hecho nosotros nos adelantábamos a todos y te diste cuenta y salimos a los andes cuando nada y nunca llegaron ay que pasó empezamos a a pedir reporte de por donde tomamos la marboro entonces nos tocó salir en otro lugar para poder engancharlo nuevamente no tomaran el sector de los andes es muy raro pero bueno es interesante que se hayan comportado que hayan hecho un buen recorrido por todas las calles no sé si porque ya había que venir aquí a cumplir si tomarían hacia el sector sur es decir avenida de los estudiantes que creo que sí porque ellos tomaron por toda la sexta allí yo ya me desenganché para poder llegar aquí a estudio me imagino que sí seguramente sí sector sur me imagino que que el alcalde como mandatario y su primer carnaval quiere ir a llevar a su barrio a su barrio al Renan Barco al Renan Barco correcto seguramente sí y seguramente todavía estén en Alborada todavía estén y seguramente cerrará con Algarabía y Jolgorio en el sector del Parque de Bolívar bueno hoy ya tenemos artistas en Tarima hoy ya y hoy jueves mañana hoy pero sé que hay unos teloneros son teloneros son teloneros los que van a estar en el sector norte en la tarima alterna que va a ser hoy en la en la en el Parque de las Tortugas en la Dorada de Caldas esto es en el sector del barrio Las Ferias allí pues seguramente se van a dar cita a los artistas ¿ustedes saben que si dice el Parque de las Tortugas poco lo conocen? ¿no? ¿cómo se llamaría entonces? La Caseta de los Lamentos ¿La Caseta de los Lamentos? toda la vida ese sector se ha conocido como la Caseta de los Lamentos porque ahí existe una caseta y ahí llegan todos los taxistas a lamentarse o sea no dice carrera eso no conseguimos de la cuota entonces llegan a tomarse en el tinto y hablar y eso buen argumento porque la Caseta de los Lamentos pues bien esta noche bueno esta tarde el recorrido empieza en el sector frente al centro comercial en el hotel San Diego en el Balcones de San Diego está con esta programación que se tiene porque ahí empieza el recorrido empieza hoy jueves 10 de octubre arrancó mira sábado y domingo con lo que ya habíamos nombrado hace un ratito hoy alborada a las 5 de la mañana que se dio si señores muy se pasó como unos 15 minuticos pero arrancó si pasadita a las 5 pero arrancó a pesar de la lluvia ahora vamos a tener torneos torneo de tenis de mesa esto se va a dar en el polideportivo del Rerambarco a las 9 de la mañana eso va a ser más tarde unas hora y media más o menos se estará dando mire estaba precisamente estaba que le preguntaba sobre el recibimiento de las candidatas ese va a ser a las 2 de la tarde en el hotel Balcones de San Diego ese era el que te estaba comentando ¿a qué horas? perdón ya sabe más o menos cuántas candidatas me contaron Diana y Alin que están más empapadas del tema ellas no han llegado precisamente por lo mismo estaban en el cubrimiento ya están las enviadas especiales mandando este reporte ellas dijeron que aproximadamente hay unas 10 candidatas eso es harto claro bueno eso lo vamos a corroborar hoy también ¿ahí? no y tengo hoy al alcalde ah que chévere si señores hablando claro vamos a tocar todos los temas del carnaval vamos a averiguarle un poco un poco más del carnaval entonces vamos a a tocar todos estos temas con él ok pues interesante poder hablar con él y que le haga las invitaciones a a todas estas actividades y que nos cuente cómo vivió el el alborada esta tarde seguramente lo vamos a poder ver entonces allí vamos a contarles que además todo este carnaval va con el patrocinio de 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 varias empresas que se han unido a nosotros como lo es positiva como lo es bioher la pizzería del paisa majuancho que está ahí tras la escuela sucre detrás de la escuela sucre en la carrera 10 con calle 11a ahí queda majuancho ahí al pie de si de es que no recuerdo el nombre de los si de un emprendimiento muy bueno que tuvimos aquí bueno la gente de majuancho repita conmigo ma de como si fuera mamá ma juancho ma juancho si porque es que a veces se nombra de otra manera y no es no es ma juancho también va a estar la gente de estrena todo con nosotros en la los resúmenes que tendremos cada noche la gente de tecnocomputo va a estar con nosotros y comunicaciones tomadas bioher ya lo nombré pero ahí va a estar juiciosos porque además tuvimos ayer al jefe de operaciones contándonos toda la tarea que tienen prevista para todas estas actividades que arrancan o que arrancaron ya con esta alborada del día de hoy nos vamos a ir a una pausa vamos a una pausa más adelantico vamos a estar contando más acerca de nuestros patrocinadores de este carnaval y de todo lo que viviremos este fin de semana desde ya les decimos vengan los que pronto dicen no voy para el fin de semana el viernes me voy porque no me dan permiso en el trabajo hoy veían las noticias que hoy comienza a salir toda la gente de las grandes capitales hacia distintos sitios y ese y uno de esos fuerte la adorada caldas pausa y ya regresamos en empocaldas cada gota cuenta juntos podemos hacer la diferencia empocaldas cuenta contigo descubre los beneficios de ser parte de la cámara de comercio de la dorada en la cámara de comercio te ofrecemos capacitaciones sin costo para ayudarte a crecer y prosperar en el mundo empresarial nuestras ferias empresariales son el lugar perfecto para establecer contactos mostrar tus productos y descubrir nuevas oportunidades de negocio únete a nuestras misiones empresariales y expande tus horizontes conectándote con mercados internacionales y creando alianzas estratégicas participa en nuestras ruedas de negocio internacional y encuentra socios comerciales que te ayudarán a llevar tu empresa más allá de nuestras fronteras en nuestros talleres de innovación fomentamos la creatividad y te brindamos las herramientas necesarias para mantener tu empresa a la vanguardia nuestros profesionales están aquí para ofrecerte asesorías personalizadas ayudándote a resolver tus desafíos empresariales y alcanzar tus metas si te llegaste a interesar por alguno de nuestros programas únete a la cámara de comercio de la dorada y descubre un mundo de oportunidades para tu negocio puerto salgar designado municipio americano deporte 2025 un territorio donde el deporte es más que una actividad es el motor de nuestra comunidad estamos construyendo el camino para hacer una potencia turística y deportiva en la región puerto salgar es de todos tu descanso es lo más importante para nosotros Santa Sofía Hotel contiene una estructura moderna con habitaciones con aire acondicionado Smart TV Wi-Fi y mucho más contamos con habitaciones estándar habitaciones triple cuádruples suite junior restaurante día de sol y mucho más puedes disfrutar de nuestras zonas comunes y un amplio parqueadero las 24 horas visítanos en el kilómetro 41 ruta del sol 2 sector Corán haz tu reserva al 324-391-6555 visítanos en redes sociales como arroba Santa Sofía Hotel o en nuestra página web www.santasofiahotel.co y Gracias por ver el video. En La Dorada, somos carnaval. Este viernes 11 de octubre, la voz de Rafa Pérez. Los hispanos, sábado 12 de octubre, alzate, pa-pa. La factoría, a mi Martínez. Domingo 13 de octubre, Eddie Herrera. Pégame, grupo Caneo. ¿Quién piensa en ti? Y los 50 de Joselito. Porque La Dorada enamora. Coffee Late, cafetería de especialidad. Con los estándares internacionales de calidad. Donde te ofrecemos café de origen en sus diferentes procesos. Lavado natural y honey. Métodos de preparación. Capuchinos. Nevados. Café americano. Granizado de café. Acompañados de deliciosos postres. Cheesecake japonés. Torta de zanahoria. Sandwiches. Burritos. Tortas. Y muchas delicias más. Encuéntranos en la carrera segunda calle 12 esquina. Síguenos en redes sociales como arroba coffee late raya al piso artesanal. Llámanos al 310-455-8882. Somos Coffee Late. En Enfocaldas invitamos a nuestros usuarios a actualizar tus datos y pasarte a la factura digital. De esta manera contribuimos al cuidado de los bosques disminuyendo el uso de papel. Al domicilio de cada uno de nuestros usuarios llegará la factura y con ella un volante que podrás diligenciar. Tienes tres maneras de hacernos llegar el volante. La primera puedes llevarlo a la oficina de cada seccional en los municipios. La segunda puedes enviar una foto a través del WhatsApp. Y la tercera puedes escanear el código QR que se encuentra en la parte inferior de la foto. Juntos garantizamos la transformación digital de Enfocaldas. Banizales. Hoy el cielo se abre aún más para recibir nuevos sueños, nuevas historias y nuevos viajeros. El Aeropuerto La Novia conecta nuestros paisajes espectaculares con el mundo. Acercando un progreso y creando experiencias inolvidables. Aeropuerto La Novia. Donde el viaje es solo el principio. Llegó el carnaval del río y el sol. Y Boom Televisión estará transmitiendo los mejores momentos. Carrera atlética, alborada, comparsas, carrozas, reinas, válida de motovelocidad, cabalgata y mucho más. No te pierdas nuestros resúmenes cada noche. Del 10 al 14 de octubre, La Dorada te espera con los brazos abiertos. Boom Televisión. El canal oficial del decimoprimer carnaval del río y el sol. Patrocinan. Positiva. La aseguradora de todos los colombianos. Bioher. Naturalmente responsable en el carnaval. Pizzería El Paisa. La mejor pizza y comidas rápidas de la ciudad. Calle 11, carrera décima esquina. Majuancho. El lugar para disfrutar los mejores momentos. Platos especiales y comidas rápidas. Calle 11A, número 1002. Detrás de la Escuela Sucre en La Dorada. Estrela todo. Romba para toda la familia. Carrera cuarta, número 1449 en La Dorada. Comunicaciones Tomás y Tecnópolis. Todo en celulares y accesorios. Centro Comercial Dorada Plaza. Local SE 104, Bloque Blanco. 323-391-2696. ¿Piensas en videojuegos? Compu Dorada. Vente y servicio técnico para consolas de videojuegos. Centro Comercial Dorada Plaza. Local SE 106, Bloque Verde. Porque la dorada enamora. El cambio climático afecta la disponibilidad de agua, aumentando la frecuencia e intensidad de las condiciones ambientales. Enpo Caldas cuenta contigo. La Secretaría de Vivienda y Territorio trabaja por hacer familias más felices. Desde el gobierno de Caldas estamos enfocados en el bienestar de los ciudadanos de nuestro departamento, buscando generar condiciones dignas y seguras para que las familias caldenses puedan tener una casa propia. Vivienda en Guadua, modalidad de autoconstrucción, vivienda inspirada en el paisaje cultural cafetero y mejoramientos, hacen parte de los proyectos que benefician a la población vulnerable en todas las subregiones de nuestro territorio. ¿Pensando en renovar tu casa u oficina? Te tenemos todo para decorar en Casa Linda. Muebles, decoración, espejos, flores, lámparas, candelabros y mucho más. Hermosos juegos de comedor, sala o alcobas. Lo tenemos todo. Ven, visítanos en la Carrera Sexta, número 1345, en pleno centro de la Dorada Caldas. Llámanos en 312-819-4358. Recuerda, todo en decoración en Casa Linda. Punto Saludable, el lugar donde encontrarás la mejor comida y mercado saludable. Buscamos cambios en los hábitos nutricionales y de salud. Pues nuestros productos son sin azúcar añadida y sin harinas refinadas. Ubícanos en la calle 10, número 456, en la Dorada Caldas. Llámanos al 312-775-6092. Somos Punto Saludable. Llevamos a tu hogar la materia prima de la vida con una sonrisa. En Pocaldas, cuenta contigo. Marquetería, vidrios y aluminios, J&G. Donde encontrarás vidrios planos, en bronce, grabados, espejos, puertas, ventanas en aluminio, divisiones para baños y oficinas. Ubícanos en la Carrera Sexta, número 1128, centro de la Dorada. Llámenos al 321-775-4900. Con servicio a domicilio. Marquetería, vidrio y aluminios, J&G. Recibimos Neki y David Plata. Continuamos mañaneando, señores. Muchísimas gracias a la gente que nos ve a lo largo y ancho del país a través de Ranchenato TV. La gente que nos está viendo a esta hora de la mañana en el Huila. La gente que nos ve en el Tolima. La gente que nos está viendo a esta hora a las afueras de Bogotá, Javier. La gente que nos ve en Madrid, Cundinamarca. Y en Mosquera. Para ellos un abrazo grandote. Obviamente a lo largo y ancho del país también. En los llanos orientales, en la costa atlántica. Está bien crecida esta señal de Ranchenato, ¿no? Artísimo. Pues de todas formas en Ranchenato no ven a nivel nacional. Lo que más es que nos están reportando sintonía. ¿Desde dónde? De todas estas partes que nos dicen. Y desde el valle. Del valle que próximamente va a ser la COP, ¿no? Sí, señor. ¿Ya hay nuestros días? ¿La otra semana? Sí, señor. ¿La otra semana ya? Hablaba yo con el comandante de distrito. Y decía, la Policía Nacional está enfocada ahora en la COP. A la COP 16. La COP 16. Tiene que salir muy bien todo eso. Entonces, allá en el valle nos ven. En el Huila, como lo decía usted. En la costa atlántica también nos ven. Sí, señor. Allá está Dani Melgarejo. Saludo cordialísimo. Ahí en Sabana Larga, creo que se llama. Uy, allí nomás. Eso. Allá estaba mi amigo Dani, un cantante vallenato, me escribió y me dijo, por ahí lo veo. Lo veo. Muy bien. Pero localmente también nos ven. Ah, no, lógico. Uno de nuestros clientes, de los más queridos, además de los más antiguos. Más consentidos. De los más consentidos también, sí, señor Eli, es su esposa, el señor Guillermo Mendoza. Ahí en la sexta. De Vidrios, J.I.G., que siempre está ahí sintonizadito por las mañanas, me dice, siempre me dice, es, compa. Para él, para su esposa, pues, hombre, un abrazo grandotote. Ya ellos también se van poniendo en su establecimiento modo carnaval. Si usted está quitando espejos, vidrios, no se empiece a buscar por ningún lado. Ahí no se encuentra. Y ahí es donde toca ir a que, me mito, nos gaste una cervecita para estos calores, ¿no? Para este calor carnavalero. Uy, sí. Calor carnavalero. Saludos, cordialísimo, para Guillermo Mendoza y su señora esposa en Vidrios. J.I.G. J.I.G., en la sexta con once. Total. Antecitos de llegar al semáforo. Ahí están ellos. Ahí están. Costado izquierdo. Sí. Costado izquierdo, ahí están siempre. Vidrios, J.I.G., que siempre muy juiciosos en la mañana nos ven. A veces tienen tiempo para escribirnos, a veces no, pero siempre están ahí juiciosos. Sintonizados con nosotros en la mañana de Mañaneando. Bueno. Llegan las reinas a las dos y por la noche que hay. Por la tarde, sí, señor. A las... Ellos, las reinas van a estar en el Hotel Balcones de San Diego de dos a cuatro de la tarde. Y es el recibimiento de las reinas. Sí. Donde seguramente los medios de comunicación y el público en general las va a abordar para irlas conociendo. Y de paso, y sabiendo de qué ciudades o municipios nos van a empezar a visitar. Entonces, eso va a ser el jueves de dos a cuatro de la tarde. La señorita Corazón de Colombia. Feria gastronómica. Y cultural. Y cultural. Eso va a ser a las tres de la tarde en el barrio Las Féreas, ahí en el Polideportivo. Arranca una... Como una galería. Sí. Chévere. Donde usted puede ir a degustar cualquier delicates en cualquier cosita ahí para... Para ponerle al paladar. Yo me imagino que van a ser empanaditas, pastelitos. Torticados. O sea, todo frito. ¿Se acuerda de la calle de colesterol? Ahorita hablamos de la calle del colesterol. Uy, sí, señor. Bueno, eso es a las tres de la tarde. Y a las siete de la noche, la imposición de bandas. Reina, señorita Corazón de Colombia. Esto va a ser en la tarima principal. Barrio Las Ferias. Parque de las Tortugas. Bueno, así la están colocando, pero pues para la gente que hasta ahora se está acomodando a que llama el Parque de las Tortugas, es la caseta de los lamentos. Eso es en el sector del Polideportivo del barrio Las Ferias. A un ladito del Polideportivo del barrio Las Ferias. Ahí por ahí ese sector también queda a espaldas del hospitalito. Eso es a espaldas del hospitalito. En esa cuadra va a estar ubicada la tarima principal donde la gente va a poder conocer a las reinas. Les van a colocar la banda de cada uno de sus municipios y ya oficialmente arranca lo que es reinado. Y a las ocho de la noche, artistas en tarima. Va a estar el rey del... Vamos a ver si nos la amplía un poquito más. Que no alcanzamos a leer bien desde acá. Del Bunde, Alex Pichi y artistas locales van a estar allí para que ustedes puedan disfrutar el rey del bunde. Yo he escuchado al rey del despecho, al rey de la carranga, pero el rey del bunde no lo he escuchado. Sí, ahí está. Pues si no lo conoce, esta noche puede ir ahí al sector de las ferias para que lo vea, lo conozca, lo disfrute. Y bueno, seguramente también pueda usted desde ya ir destacando cuál es la candidata que pueda estarse llevando el cetro y la corona este próximo domingo. Entonces ahí van a echarle ustedes el ojo esta noche. Bueno, y como canal oficial... Sí, señor. Del carnaval número decimoprimero, me imagino que la gente quiere mostrarse a través de Bunde Televisión a quienes tenemos respaldando estas transmisiones que vamos a tener. Claro que sí. Cuéstemelo todo. Claro que sí. La gente de Positiva nos acompaña en este carnaval del Río y el Sol disfrutando de todo lo que va a haber porque inició la carrera atlética, Gallal Alborada, desfiles, comparsas, reinas, la carrera de motovelocidad, la cabalgata, bueno, un montón de gente. Una cosa increíble. Con resúmenes de Así va el carnaval, cada noche nos damos cita para conocer qué pasó en el transcurso del día. Y esta transmisión de Así va el carnaval es con el patrocinio de Positiva, la aseguradora de todos los colombianos, para que usted conozca su portafolio. De Biojer, la empresa de los doradenses. Sí, señor, naturalmente responsable. Pisas El Paisa, deliciosas. Y tomen comidas rápidas ahí en El Paisa, usted va a degustar. Majuancho, que está ahí detrás de la Escuela Sucre, tiene un sitio espectacular con unas comidas deliciosas, espectaculares. Estrena todo para que usted compre la pinta y vaya a los conciertos de una manera espectacular. Ropa para damas, caballeros, niños, en fin. Comunicaciones, Tomás, todo en celulares y accesorios. Si usted necesita celular nuevo, allá lo consigue, en el Centro Comercial Dorada Plaza, local SE 104, bloque blanco. Pero pronto ya viene el regalo para los muchachos, para los niños. La consola Xbox puede ser, ¿cierto? O el Playstation. Allá van a conseguir, si necesita hacerle mantenimiento, lo pueden hacer. Ese es en el Centro Comercial Dorada Plaza, por la entrada principal, en el diagonal. En la mano derecha encuentra usted. ¿Qué tal si le pedimos a Eduardo que nos coloque todo y nos ponga a escuchar todo? Vamos a escuchar completo este promocional, sí, señores. Vamos a escucharlo completico. Llegó el Carnaval del Río y el Sol. Y Boom Televisión estará transmitiendo los mejores momentos. Carrera Atlética, Alborada, Comparsas, Carrosas, Reinas, Válida de Motovelocidad, Cabalgata y mucho más. No te pierdas nuestros resúmenes cada noche. Del 10 al 14 de octubre, La Dorada te espera con los brazos abiertos. Boom Televisión, el canal oficial del decimoprimer Carnaval del Río y el Sol. Patrocinan. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Bioher, naturalmente responsable en el Carnaval. Pizzería El Paisa, la mejor pizza y comidas rápidas de la ciudad. Calle 11, carrera décima esquina. Majuancho, el lugar para disfrutar los mejores momentos. Platos especiales y comidas rápidas. Calle 11A, número 1002, detrás de la Escuela Sucre en La Dorada. Estrela todo, ropa para toda la familia. Carrera cuarta, número 1449 en La Dorada. Comunicaciones Tomás y Tecnópolis. Todo en celulares y accesorios. Centro Comercial Dorada Plaza, local S104, bloque blanco. 323-391-2696. Pienses en videojuegos, Compu Dorada. Vente y servicio técnico para consolas de videojuegos. Centro Comercial Dorada Plaza, local S106, bloque verde. Porque la dorada enamora. Ahí lo tiene. Porque la dorada enamora. Ahí lo tiene. Completo. No, no, no. Son nuestros patrocinadores y ellos son los que hacen posible, Javier y televidentes, que lleguemos noche a noche con el resumen de todo lo que va a pasar. Vamos a estar, así como lo vimos hace un segundo con La Alborada, así va a ser con Las Reinas, con los eventos deportivos, los culturales. Vamos a estar con las comparsas. Bueno, en fin. Vamos a seguir viendo la programación para que la gente se vaya programando y sepa. De pronto los que nos están viendo en otra ciudad digan, alcanza a llegar a tal. Está bueno, yo alcanza a llegar. Ya pinta rico y sabroso, sí, señor. Vamos con la programación del viernes. Porque. Tenemos, sí, falta la del viernes. Sí, la del viernes para poder contar qué hay. Viernes 11. Sí, señor. Ahí la tenemos. Ahí está perfecta para que la podamos conocer y disfrutar punto por punto para que la gente escoja. Porque dicen, no, es además porque las fiestas, Javier. Sí, lo más atractivo son los artistas, pero muchos dicen, no, también hay actividades culturales, las deportivas, vamos a ampliar un poquito más. Dicen que elección de las reinas de los periodistas, eso arranca a las nueve de la mañana. A las nueve de la mañana. Eso va a ser en la Casa Inglesa, que además quedó muy bonita, bien remodelada, está hermosa. Ahí va a ser nueve de la mañana. Elección de la reina de los comerciantes y reina de la policía. Eso va a ser a las diez de la mañana en el Centro Comercial Dorada Plaza. Ahí va a estar Don Dago Torres sacando pecho. Desfile náutico. Sé que le gusta tanto el tema de la orilla del río. Le encanta, pues ya sabe que eso va a ser a las tres de la tarde en... El puerto de las lanchas. El puerto de las lanchas, sí, señor. O sea, van a salir desde ahí. Me imagino que van a estar... Yo, seguramente van a hacer un recorrido y vuelven. Más arriba de esa bucama y regresan. Exacto. Me imagino, ¿no? Seguramente así será. Mundo mágico infantil. Mire que hay campito en el carnaval para los niños. Claro. A las cinco de la tarde, esto va a ser en la carrera sexta entre calles tercera y sexta. Sí, señor. Ahí va a haber inflables, va a haber saltarines. En ese lugar se llena de todo este montón de cosas alegres para que los niños puedan montarse y creo que no tiene costo. Venga, ¿esto es lo que es el parque lineal? Sí, señor. No. La carrera. No, no, no. Carrera sexta entre tercera y sexta. Carrera sexta. Eso es por el sector de Puerto Amor. Perdóneme. No, no. Sí, eso es por la avenida de los estudiantes. La avenida de los estudiantes es Puerto Amor. Muy bien. Ahí está para que no nos vayamos a confundir y la gente pues no vaya a coger a ningún otro lugar. Entonces, para que lo puedan disfrutar en el mundo mágico. Y vamos a las cinco de la tarde. Cinco de la tarde. El viernes. Mundo mágico, correcto. Para que lo tengamos en cuenta y podamos disfrutar de cada una de estas atracciones que tenemos. Bueno, cabalgatas del río del sol, siete de la noche, Puerto de las Lanchas. También. Aquí vienen los señores caballistas de la Dorada y de toda la región. Caballistas, ganaderos, los que no son y quieran sacar su espécimen también lo pueden hacer. Tercer encuentro de danzas folclóricas. Muestra folclórica de las candidatas. Esto es entre las siete y las ocho de la noche donde nos daremos cita en la tarima oficial, la tarima principal, que está ubicada en el Parque Simón Bolívar. Y donde, pues, se estarán llevando a cabo de ahí en adelante todas las actividades. Y a las diez de la noche llega la presentación de Artistas en Tarima. Va a estar Rafa Pérez. Y dele, y dele, y dele, que dele. Los hispanos de Colombia. Una canción de los hispanos. Uy. Tus besos son para... No, es que hay muchos. Hay muchas. Daniela, ¿cuál es la otra? Sí, no, no, hay muchísimas. Aunque me muera, no daré a Daniela, si Daniela... Bueno, lo que hay es gente. Esas muchachas no conocen de la música. No, pero se la gozan. Ah, no, sí, se la arrumean, sí. ¿Has visto el paso de Aline? Ah, no, el de Aline... Sí, ese. Ese. Sábado 12 de octubre. Este, en esta participa otra de nuestras integrantes. Ah, sí. Claro, participa Alana. El sábado en la mañana, porque viene el carnaval animal. Ahí es donde puede sacar al Pirulais, al Trotsky. Al Aquiles. Al Aquiles, sí, señores. Todos se van a dar cita, porque también son gaticos que pueden llevar ustedes. Pueden llevar al Michi. Y lo van a disfrutar. Carnaval animal, 7 y 30 de la mañana, en un recorrido cortico, porque es para nuestras mascotas. Un recorrido cortico, que va desde el Estadio Municipal hasta el Parque de Puerto Amor. Y me gusta que lo hagan temprano por la temperatura. Claro, no se van a quemar las almohadillitas en los pies de nuestros animalitos. Va, llévenlo disfrazado. Una pañoletica, póngale cualquier moñito arriba y ya con eso está disfrazado el animalito. Va a tener su espacio también. Me encanta que hayan pensado en los animalitos. A las 8 de la mañana va a estar el desafío del Río del Sol. Esto va a ser en la Avenida de los Estudiantes. Y allí van a colocar, nos estaban contando en una reunión que tuvimos en la Jefatura de Prensa, van a colocar varios obstáculos, así como lo hemos visto en el desafío, pero pues a menor escala. Eso para el mismo sábado. A las 9 de la mañana. Torneo de Vole y Playa. Torneo regional de Vole y Playa. Esto va a ser en la calle 14 entre carrera primera y segunda, ahí en el sector de Dollar City. Ah, qué bueno. Ahí, o sea, al pie del parque Gaitán. Sí señor, ahí, en uno de los costados del parque Gaitán. Sí señor, mejor dicho, Gaitán va a estar mirándolos porque él está ahí con la mano arriba mirando hacia allá. Él va a ser como el árbitro. Eso, sí, el juez. Arbitro y juez. Esto va a ser a las 9 de la mañana, a las 9 de la mañana también el torneo nacional de fútbol sala. Esto va a ser en el Coliseo Ventura Castillo. A las 10 de la mañana vamos a tener encuentro de danzas folclóricas. Esto va a ser el punto de información turística, el antiguo CAI. El antiguo CAI, que eso es en la carrera cuarta con calle Tres Esquinas. Con Tres Esquinas. Sí señor, ahí está, en eso es donde antiguamente también era el paradero de las flotas, ¿no? Muy bien, ahí está. A las 10 de la mañana también, al mismo tiempo va a estar el desfile privado de las candidatas. Esto va a ser en el Hotel Mall Santana del Río. Ahí va a estar, me imagino que ahí va a estar Diana y Aline, me imagino. La candidata que viene ahí mostrándonos su figura y su actitud. Ellas son expertas en eso, ¿no? Bueno, eso va a ser a las 10 de la mañana, Mall Santana del Río. A las 2 de la tarde, en el Parque Simón Bolívar, va a estar el desfile de comparsas. Ah, esto es lo que muchos esperan también. Le voy a decir una cosa, más de uno ya compró su silla y puso su stand como tal para disfrutarlo. Hemos visto que en el transcurso de los años, la gente ha empezado a degustarlo sacando sus sillitas, su alguito para beber y ver pasar las comparsas con toda su alegría y su jolgorio. Sí. Entonces, esperemos que este año no sea la excepción y que sí siga manteniendo esa cultura y ese respeto de ver pasar las carrozas, las comparsas, las reinas desfilando, mandando picos y dulces. Entonces, esperemos que este año no sea la excepción, Javier, para poder disfrutar de este desfile de comparsas. O sea, varias empresas tienen listo ya su coreografía, ¿no? Eso le llaman la temática del carnaval. Exacto. Que tiene que ser algo alusivo al río. Y que, por ejemplo, ayer nos hablaba Biojer que estuvo, que la de ellos se llama Regiones y entonces tienen varios bailes unificados en una sola puesta en escena. Entonces, van a tener de la zona de Antioquia, la zona andina, van a tener varias connotaciones chéveres ahí. Y muchas otras, sé que la gente de las instituciones educativas, de las que son de educación superior, donde está Anayeli, Anayeli también, si la quieren ver allá moviendo las caderas como Shakira, allá va a estar. ¿Qué temática tienen? ¿Cuál va a ser el baile? El INCAP va a estar allá. Ese, el INCAP. INSEP, el INSEP. Calor... Calor, calor doradense. Bueno, alusivo a eso, a algo muy característico de la zona, nuestro calor inclemente. Bueno. Eso va a ser a las dos de la tarde, va a caro conocer el recorrido. El recorrido que va a estar. Para decirle a la gente que pronto, de una u otra manera, no participa directamente, sino que, lo que decías, va y se aposta al lado y al lado. Entonces, que vayan. Y ve pasar. Exacto. Toman la fotografía, graban su videíto. Ahí es, vea que me he dado cuenta que sale el adulto mayor, el nietecito, el papá con los niños en el hombro. Entonces, con mucho respeto, sin harina y sin nada de eso, para que puedan tomar la foto. Y disfrutar de un show espectacular con estas carrozas que muchos les están esperando. Sí. Entonces, para... Dos de la tarde, ya lo saben. Vamos a tratar de conocer... Es sábado, sábado. Vamos a tratar de conocer el recorrido. A las siete de la noche, ¿qué tenemos? El desfile en traje de fantasía. Que yo me atrevería a decir, según lo que hemos calculado con las chicas, en este desfile... Las chicas del canto. Las chicas del canto. En este desfile salen las niñas que van participando en el reinado, salen de las comparsas y se van para la talima principal... Así. A mostrar su traje de fantasía, que es el mismo que han utilizado en las carrozas. Entonces, supongo que eso va a ser rapidito porque van a estar supremamente cansadas las niñas que participan en el reinado. Entonces, seguramente, pues, va a ser una jornada extenuante porque tú sabes que el calor de la tarde es inclemente y, pues, allí, pues, ellas no... Son seres humanos, entonces, también se cansarán, se nos van a fatigar. Desfile en traje de fantasía, dijimos, ¿no? Eso va a ser a las siete de la noche. A las siete de la noche en el Parque Simón Bolívar, tarima principal. Sí, señor. Y a las mismas siete encuentro de danzas folclóricas. Uy, chévere, cultural el tema. Bien. Ahí vienen en la noche, Javier y televidentes, los artistas. Esto ya es a las ocho de la noche. Esto ya es la rumba que se prende en la noche. Ya vienen, Alzate. Alzate, papá. Sí, señor. Y La Factoría. Sí, señor, La Factoría. Una canción de Alzate. De Alzate. Maldita traición. Por título, no sé. Por título, no. Pero cuando la tarrera, usted dice, ah, sí, esa es la canta de Marica. Lo mismo La Factoría. Sí, La Factoría. Todavía me acuerdo. Y hay muchas más. Y a mí, Martínez, ¿es de Vallenato? Hizo parte de Los Chiches. De Los Chiches. Tiene Vallenato. ¿Se acuerda de Cenizas Frías? Pues yo llegué cuando estaban calientes. Estaban calientes. Quise cultivar un amor y me he quedado solo. Ah, ese muchacho. Le encontré, yo dije a mí Martínez y por el nombre no lo conocí. Pero cuando empecé a buscar y esa mano de canciones, le voy a decir, eso va a ser pal... Pal chupe. Pal chupe venteado porque tiene canciones de esas canciones que todo el mundo se sabe. Sí. Tiene un montón. Vi por ahí, algunas se las encontré en YouTube en concierto y así seguramente lo van a vivir aquí en el día sábado en la noche con su show en Tarima. Va a ser espectacular. 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 ¿Dejamos el domingo? Vamos a pausa y dejamos para que el domingo podamos contar qué pasa. ¿Domingo y lunes? Sí. ¿Le parece? Bueno, me parece espectacular. Vea como doble patria. Sí. Chévere. Muy bien, vamos entonces a una pausa. Ya vienen nuestras niñas que estaban como corresponsales en las calles para que nos cuenten su vivencia. Ellas sí nos van a contar si echaron pal sur o no. Ah, bueno. Ahí vamos a ver. A ver, ¿a dónde terminó la alborada? Muy bien, señores. En segunditos ya regresamos con más de Mañaneando. En Empocaldas cada gota cuenta. Juntos podemos hacer la diferencia. En Empocaldas cuenta contigo. Puerto Salgar, designado Municipio Americano Deporte 2025. Un territorio donde el deporte es más que una actividad. Es el motor de nuestra comunidad. Estamos construyendo el camino para hacer una potencia turística y deportiva en la región. Puerto Salgar es de todos. Tu descanso es lo más importante para nosotros. Santa Sofía Hotel contiene una estructura moderna, con habitaciones con aire acondicionado, Smart TV, Wi-Fi y mucho más. Contamos con habitaciones estándar, habitaciones triple, cuádruples, suite junior, restaurante, día de sol y mucho más. Puedes disfrutar de nuestras zonas comunes y un amplio parqueadero las 24 horas. Visítanos en el kilómetro 41, Ruta del Sol 2, Sector Corán. Haz tu reserva al 324-391-6555. Visítanos en redes sociales como arroba Santa Sofía Hotel. O en nuestra página web www.santasofiahotel.com Visítanos en redes sociales como arroba Santa Sofía Hotel. Visítanos en redes sociales como arroba Santa Sofía Hotel. Amin Martínez, domingo 13 de octubre, Eddie Herrera, Pégame, Grupo Caneo, ¿Quién piensa en ti? Los 50 de José Lito, Porque la dorada enamora. Capuchinos, nevados, café americano, granizado de café, acompañados de deliciosos postres, cheesecake japonés, torta de zanahoria, sándwiches, burritos, tortas y muchas delicias más. Encuéntranos en la carrera segunda calle 12 esquina. Síguenos en redes sociales como arroba Coffee Late, raya al piso artesanal. Llámanos al 310-455-8882. Vos somos Coffee Late. En Enfocaldas invitamos a nuestros usuarios a actualizar tus datos y pasarte a la factura digital. De esta manera contribuimos al cuidado de los bosques disminuyendo el uso de papel. Al domicilio de cada uno de nuestros usuarios llegará la factura y con ella un volante que podrás diligenciar. Tienes tres maneras de hacernos llegar el volante. La primera puedes llevarlo a la oficina de cada seccional en los municipios. La segunda puedes enviar una foto a través del WhatsApp. Y la tercera puedes escanear el código QR que se encuentra en la parte inferior de la foto. Juntos garantizamos la transformación digital de Enfocaldas. Hoy el cielo se abre aún más para recibir nuevos sueños, nuevas historias y nuevos viajeros. El Aeropuerto La Novia conecta nuestros paisajes espectaculares con el mundo, acercando un progreso y creando experiencias inolvidables. Aeropuerto La Novia, donde el viaje es solo el principio. Llegó el carnaval del río y el sol y BUM Televisión estará transmitiendo los mejores momentos. Carrera atlética, alborada, comparsas, carrozas, reinas, válida de motovelocidad, cabalgata y mucho más. No te pierdas nuestros resúmenes cada noche. Del 10 al 14 de octubre, La Dorada te espera con los brazos abiertos. BUM Televisión, el canal oficial del decimoprimer carnaval del río y el sol. Patrocinan, Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Bioher, naturalmente responsable en el carnaval. Pizzería El Paisa, la mejor pizza y comidas rápidas de la ciudad. Calle 11, carrera décima esquina. Majuancho, el lugar para disfrutar los mejores momentos. Platos especiales y comidas rápidas. Calle 11A, número 1002, detrás de la Escuela Sucre en La Dorada. Estrela todo, ropa para toda la familia. Carrera cuarta, número 1449 en La Dorada. Comunicaciones Tomás y Tecnópolis. Todo en celulares y accesorios. Centro Comercial Dorada Plaza, local SE 104, bloque blanco. 323-391-2696. ¿Piensas en videojuegos? Compu Dorada. Vente y servicio técnico para consolas de videojuegos. Centro Comercial Dorada Plaza, local SE 106, bloque verde. ¡Porque la dorada enamora! Cuidando el agua, nos cuidamos todos. Haz un consumo responsable del agua donde quiera que estés. En Focaldas, cuenta contigo. Juntos Somos Salud es el lema de los nueve convenios firmados por el Gobierno de Caldas y la Dirección Territorial de Salud destinados a fortalecer la red hospitalaria del departamento. Incluyen la provisión de vehículos extramurales, equipos biomédicos, una ambulancia y la dotación de camas para mejorar la atención a los usuarios. ¡Avanzamos en el camino para tener un Caldas más equitativo para todos! ¿Pensando en renovar tu casa u oficina? Te tenemos todo para decorar en Casa Linda. Muebles, decoración, espejos, flores, lámparas, candelabros y mucho más. Hermosos juegos de comedor, sala o alcoba. ¡Lo tenemos todo! Ven, visítanos en la Carrera Sexta, número 1345, en pleno centro de la Dorada Caldas. Llámanos en 312-819-4358. Recuerda, todo en decoración, en Casa Linda. Punto Saludable, el lugar donde encontrarás la mejor comida y mercado saludable. Buscamos cambios en los hábitos nutricionales y de salud. Pues nuestros productos son sin azúcar añadida y sin harinas refinadas. Ubícanos en la calle 10, número 456, en la Dorada Caldas. Llámanos al 312-775-6092. Somos Punto Saludable. Llevamos a tu hogar la materia prima de la vida con una sonrisa. En Pocaldas, cuenta contigo. Marquetería, vidrios y aluminios, J&G. Donde encontrarás vidrios planos, en bronce, grabados, espejos, puertas, ventanas en aluminio, divisiones para baños y oficinas. Ubícanos en la Carrera Sexta, número 1128, centro de la Dorada. Llámenos al 321-775-4900. Con servicio a domicilio. Marquetería, vidrio y aluminios, J&G. Recibimos Neki y Davi Plata. ¡Aaah! 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 Tu descanso es lo más importante para nosotros. Santa Sofía Hotel contiene una estructura moderna, con habitaciones con aire acondicionado, Smart TV, Wi-Fi y mucho más. Contamos con habitaciones estándar, habitaciones triple, cuádruples, suite junior, restaurante, día de sol y mucho más. Puedes disfrutar de nuestras zonas comunes y un amplio parqueadero las 24 horas. Visítanos en el kilómetro 41, Ruta del Sol 2, sector Corán. Haz tu reserva al 324-391-6555. Visítanos en redes sociales como arroba Santa Sofía Hotel o en nuestra página web www.santasofiahotel.com Visítanos en redes sociales como arroba Santa Sofía Hotel o en nuestra página web www.santasofiahotel.com. Aquí estamos de regreso señores en Mañaneando Compartiendo con ustedes este recorrido Por cada uno de los puntos que tendremos durante estos días Para el carnaval del río y el sol Un recorrido que seguramente a ustedes les va a encantar Hay muchísimas actividades, lo hemos hablado Lo hablamos hace un segundo con Javier Hay actividades lúdicas, deportivas, recreativas Con los animalitos, nuestras mascotas van a estar allí presentes Hasta los artesanos van a estar dándose cita allí En este recorrido de fiestas y alegoría ¡Qué bueno! Niñas, qué bueno tenerlas aquí, ¿cómo les fue en la calle? Hola John, buenos días Yo pensé que no nos iban a saludar No, yo las saludé tan pronto arrancó el programa Sabía que ustedes estaban ahí Ya no, estábamos, estábamos, era corriendo Tras bambarinas del maquillaje Arreglándonos un poquito Porque pues sí, estuvimos en la alborada Muchísima gente Y la verdad Algo de resaltar Que respetaban Los que estaban en el cuento Pues de la harina o de la espuma Todo eso, estaban ellos ahí Pero nosotros como medio de comunicación Incluso las personas que estaban también de espectadores En los andenes y eso Se respetó ¡Qué bueno! Me agrada, me agrada eso Y eso es mostrar cultura Sí, vamos dentro de la recocha y la fiesta Dentro de nuestro grupo Y los externos pues no hacen parte de nuestro grupo Entonces no se tocan Para que pues Cada quien en su fiesta Y el que no Pues no Alín Alín Buenos días otra vez Buenos días Buenos días otra vez Buenos días para todos Si hoy empezamos una mañana demasiado activas Corra para aquí, corra para allá Grabe Pero bueno Con frío Con frío Sí Pero esta hace parte para poder mostrarle A todos los televidentes Que pronto no pueden asistir Que vean cómo se organizan las fiestas Acá en la orada Cómo la gente Ahí realizan Participan estos eventos tan pasivamente A partir O sea, teniendo en cuenta que era un evento Donde iba a estar la recocha y todo eso Todos tuvieron un comportamiento adecuado Y pues que esto también permite Seguir realizando este tipo de actividades Y más ahorita este fin de semana Siento que fue una excelente apertura Además por la organización que tuvo La administración municipal Que también es de resaltar Y bueno, así se inicia este carnaval Lo que tenemos es Dos eventos muy masivos Porque la carrera atlética Tuvo mucha participación Y esta alborada Y las dos con lluvia Las dos eventos con lluvia La gente ha dado muy buena respuesta A pesar de el clima Porque aquí hay una tradición Se nubla y la gente no sale No, pero eso es Eso es cuando no estamos en carnaval Cuando estamos en carnaval Con una cita médica Eso no aplica Sí, o para ir a trabajar Sí Pero para carnavales Para donde diga fiesta No Eso no hay lluvia, no hay sol que valga Muy bien, interesante Veíamos el recorrido Y nos quedamos en iniciar el día domingo Para contarle a la gente Cuál es o cuáles son las actividades Que tendremos el día domingo Y que vamos a seguir resaltando Para que ustedes también Se vayan ubicando Y sepan qué hacer Cada uno de estos días De carnaval Con el canal oficial El domingo Es que tengo Tienes picazón El día domingo Tenemos la entrevista Privada con el jurado calificador A las 7 de la mañana En el Hotel Balcones de San Diego Ajá A las 9 de la mañana Tenemos el torneo regional de Boli Playa En la calle 14 Entre carrera primera y segunda Por Dollar City Ahí está Ese es el torneo regional de Boli Playa Se va a ubicar en Este punto Va a ser un punto deportivo Porque el día sábado También hay una actividad En ese mismo lugar Entonces para que la gente Pues pueda disfrutar De estas actividades deportivas Que se dan en nuestro municipio Interesante, sí Muy bien A las 9 de la mañana También tenemos la muestra De sabores de pesca Con las candidatas De las candidatas En la central de Abastos A las 9 de la mañana Uy, sí Ahí hay una deliciosa muestra A las 9 de la mañana Tenemos el torneo nacional De fútbol sala En el Coliseo Ventura Castillo A las 9 de la mañana Tenemos el taller De danza folclórica En la Casa de la Cultura A las 10 de la mañana Tenemos la válida De moto velocidad En la avenida De los estudiantes Pero, pero que esa no puede pasar Si no pasa el Zomfans Zomfans Ahí está En esta Hagamos una pausa ahí Sí Porque en esta Hay que resaltar El bonito gesto Que tienen los externos En creer en nuestro municipio ¿Por qué? Porque nos lo recalcaron Bastante en contarnos Que es un externo Este no hace parte De las actividades Que realiza La administración Este no La válida de moto velocidad La realiza Un particular En este caso En este caso es la Se me escapa La liga de motociclismo De Caldas La liga del departamento Entonces que bueno Que ellos también Hayan pensado Y dijeran Venga Nos lo permite hacer Y la alcaldía dijo Bueno pues como yo No tengo la experiencia No tengo la experticia Pero si les puedo ayudar En que necesitan Y organizamos Una actividad Que le gusta mucho A gente de muchas regiones Porque seguramente Allí se congregan Pilotos de Puerto Boyacá De Lérida De Onda De La Dorada Puerto Salgar Y entonces se van a dar Cita muchos 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 De la región En esta actividad Y pues obvio Van a contar Con el apoyo De la administración Entonces para hacer claridad De que no es la administración La que organiza Este punto Pero que está Dentro del marco Del carnaval Y ellos ya Seguramente van a colocar La logística Para tener la seguridad Previa Todo lo concerniente Tema de ambulancias Por si se presenta Cualquier eventualidad No solo para los pilotos A gente que de pronto Le dio Le dio el soponcio Y entonces lo pueden atender Lo pueden auxiliar Allí Entonces que todo Con el mayor La mayor vigilancia Para que se puedan dar Las cosas Entonces Para tener en cuenta Muchachos Chicas Seguimos Bueno, sigue Almuerzo típico real Con las candidatas Esto a las 12 De mediodía En Guarinocito Y seguimos Con la velada Elección y coronación 7pm En la tarima principal Parque Simón Bolívar Con el concurso También En la premiación Del concurso De muralismo Y de fotografía Luego de estas actividades Ya tendremos Los artistas En tarima Estará Eddie Herrera Grupo Caneo Los 50 de Joselito Ahí está Para que ustedes disfruten Esa noche va a estar Saborosa No, pero lo dijo mal Lo dijo mal ¿Por qué? Los 50 De Joselito Ah, y el baile ¿Cómo es? Otra vez Le tocó Porque no se vio No, pero me acompaña Los 50 De Joselito Bien, muy bien Canciones de Canciones de Eddie Herrera Siempre lo nombramos Siempre lo nombramos Algunas A dormir Juntos Esa está buena Somos culpables Los dos Puro merengue Puro merengue Y merengue Del de hace años Del bueno Del bueno Del tradicional merengue Dominicano Entonces, además que Pues he tenido la fortuna Y la oportunidad Gracias a Dios De presentar a este artista En tarima Y mueve gente Entonces Esperemos este Este no sea la excepción Y que la Los doradenses Y visitantes Lo bailen Lo gocen Lo disfruten Saquen la pareja Bailar Porque se va a convertir El Parque Simón Bolívar En una muy buena discoteca En las noches Una pista La discoteca más grande Va a ser En el Parque Simón Bolívar En estas noches de carnaval Entonces está Eddie Herrera La Salsita Caleña Del grupo Caneo ¿Cierto? Dime que voy a hacer Sin ti Como estás canto Eso, eso Muy bien Es lo que es más rumbera que yo Y los 50 de Marcelito Que van a hacer Las delicias Porque además Ellos nos proyectan A la ruta Del fin de año Ya Porque esto ya Ya nos cayó encima Vienen Brujitos Que es en el 31 de octubre ¿Cierto? Noviembre y diciembre Ponga la toca Y el birrete Así toca el birrete Para el grado Y se acabó Muy bien Entonces Para tener en cuenta Este tipo de actividades Esto va a ser el día Domingo En la noche Sí señores Vamos a poder disfrutar Entonces de este De este evento espectacular En la noche Para el día lunes ¿Qué tenemos? Tenemos una feria gastronómica Que se va a realizar Ahí en el Parque Simón Bolívar También Para que rematemos Esas Ese carnaval Con una buena comida Una buena gastronomía Que se da aquí En Laura Carreras Vamos a tener Tamal Lechón Una picada Bueno O sea Apenas para el de cenguayave Apenas para el de cenguayave Y eso es para quemarlo Ya cuando empezamos Haciendo ejercicio Además fíjese usted Porque ¿Quién va a querer? Después de Edi Herrera Caneo Los 50 años ¿Quién va a querer cocinar? ¿Quién va a querer hacer algo En la cocina? Nadie Olvídenlo Entonces Ustedes ya se dan cita Parque Simón Bolívar Y allá puede estar El desayuno o almuerzo Porque ¿Quién se va a levantar temprano? Entonces ahí es desayuno o almuerzo Y listo Con lechoncita Picadita En fin Ya ustedes decían Y ahí Esa actividad Es la que le da clausura Al carnaval Del río Y el sol No sé si Ahorita cuando estabas con Javi Porque nosotras no estábamos Escuchando todo el magazine No sé si alcanzaron a mostrar Los cierres de las vías Los cierres de las vías No No nos alcanzamos a mostrar Queda perfecto Para que la gente se vaya ubicando Porque van a haber unos grandes cierres Y lo que hablábamos Es más fácil Que lleguen a pie Porque tendrían que dejar el carro Estamos hablando aproximadamente Entre 4 y 5 cuadras Cerradas Antes de donde va a poder disfrutar los eventos Entonces calcule usted Y lo va a dejar a la mano de Dios Porque No sé si haya parqueadero para todo el mundo Y que igual Si tú lo parqueas Después ponen otro carro Y quedas encerrado Tocó disfrutar las fiestas Hasta el amanecer Si de pronto quería irse antes Entonces si usted Quiere chicanear con su carro Tiene que ser otro día Porque en esos días Usted va a quedar encerrado Para chicanear En días de fiesta La gente lo que menos va a poner cuidado Es en qué carro llegó Nadie va a ver en qué carro llegó Porque uno llega a pie Todos llegamos a pie A pie porque además es lejos Estamos hablando de que usted tiene que irse Muy muy lejos Vuelvo y repito 4 y casi 5 cuadras Tenemos ahí en pantalla Las imágenes Donde hacen el mapa De las calles que van a estar Cerradas Ahora estos días de carnaval La tarima principal va a estar ubicada Ahí en el parque Simón Bolívar En este caso en este mapa En el punto amarillo Ajá Si donde dice público general Ese es el parque Mire, si ustedes se dan cuenta Mire, todos esos cuadros blancos Son manzanas Ajá Es decir, cuadras a la redonda Va a estar usted muy lejos Para poder llegar a ese punto Entonces, lo mejor Es que usted vaya a pie Se lo recomendamos por experiencia Entonces ahí estaría cerrada La esquina de la calle 16 Con carrera tercera Ahí ya hay un cerramiento Sí La otra es Donde van las fondas Esa es la carrera segunda Eso es por el sector del consejo municipal Ajá No, pero este lado No Este lado es por donde está El edificio de comité de ganaderos Sí, señores En esta esquina donde están las fondas Ahí es el lado de las fondas Las fondas van a estar frente Entre el comité de ganaderos Y el parque Simón Bolívar Ajá Y los sitios de comidas De comidas Sí es por donde está el consejo municipal El consejo municipal Ahí está el sitio de comidas Ese es el sitio de comidas Entonces estamos hablando Que es Esa cuadra entre el parque Simón Bolívar Y el parque Gaitán Solo va a ser de comidas Ajá Exacto Para tener en cuenta Fondas y comidas Y estará cerrado De ahí donde decíamos La calle 16 Sí Hasta la otra esquina Que sería la de la catedral Queda la catedral y la alcaldía Donde está el semáforo Calculiste que El cierre va dando casi Hasta donde queda la DIAN La DIAN Desde ahí ya le toca Que vaya a pie Porque ya todo eso Va a estar cerrado Y en este otro costado Desde un supermercado Lo voy a nombrar Solo por temas de ubicación Desde donde queda El olímpica El supermercado olímpica Desde ahí ya le toca Ir a pie A pie Cierto Entonces dese cuenta Que no vale la pena Llevar carro Y allá Usted que va a darse cuenta Usted va viendo Bailando con Eddie Herrera Y con los 50 motilitos ¿Quién se va a dar cuenta Si le sonó la alarma O no al carro? Eso sí llegue en temprano ¿Vale la pena O no vale la pena Llevar carro? No vale la pena ¿Un taxi cuánto le vale? Estábamos hablando ayer 20 mil 30 mil pesos Uy no 30 mil No tampoco ¿Usted irá y vuelta? Ay Irá y vuelta Ay Yo pensé que él ahí Pero tampoco ¿Dónde está en Bogotá? Javier llegó y dijo Espero que me saquen en hombros Como el torero Entonces Esperemos a ver Nosotros también Que miren nuestras redes sociales Que ayer tuvimos una entrevista Con el director de tránsito Donde él nos informa Cuáles son las vías Que se van a cerrar exactamente Además también Cuáles son las vías Que se van a cerrar Para el evento de Moto Velocidad A través de nuestros Instagram Boom Televisión Y Facebook Boom Televisión Ahí tienen toda la información Del noticiero De Boom Noticias Ah Qué bien Muy bien Está Empoderada Tiene la filadita No pero sí Es cierto Ahí ya El director de tránsito Da bien La explicación Porque muchas personas De pronto no entienden el mapa No hay como alguien Se lo explique a uno Y ahí en la nota Está muy claro Esta mañana el director De tránsito me saludó Y no lo conocía Estaba lleno de harina Parecía un ratón de panadería Bueno Nos vamos a una pausa Y ya regresamos Con más de Mañana En Empocaldas Cada gota cuenta Juntos podemos hacer la diferencia Empocaldas cuenta contigo Puerto Salgar Designado Municipio Americano Deporte 2025 Un territorio donde el deporte Es más que una actividad Es el motor de nuestra comunidad Estamos construyendo el camino Para hacer una potencia turística Y deportiva en la región Puerto Salgar Es de todos Tu descanso es lo más importante Para nosotros Santa Sofía Hotel Contiene una estructura moderna Con habitaciones con aire acondicionado Smart TV Wi-Fi Y mucho más Contamos con habitaciones estándar Habitaciones triple Cuádruples Suite Junior Restaurante Día de sol Y mucho más Puedes disfrutar de nuestras zonas comunes Y un amplio parqueadero Las 24 horas Visítanos en el kilómetro 41 Ruta del Sol 2 Sector Corán Haz tu reserva al 324-391-6555 Visítanos en redes sociales como Arroba Santa Sofía Hotel O en nuestra página web www.santasofiahotel.co En la dorada Somos carnaval Este viernes 11 de octubre La voz de Rafa Pérez Los hispanos Sábado 12 de octubre Alzate Papá La factoría A mi Martínez Domingo 13 de octubre Eddie Herrera Pégame Grupo Caneo ¿Quién piensa en ti? Los 50 de José Lico Porque la dorada Enamora Coffee Late Cafetería de especialidad Con los estándares internacionales de calidad Donde te ofrecemos café de origen en sus diferentes procesos Lavado natural y honey Métodos de preparación Capuchinos Nevados Café americano Granizado de café Acompañados de Deliciosos postres Cheesecake japonés Torta de zanahoria Sandwich Burritos Tortas Y muchas delicias más Encuéntranos En la carrera segunda Calle 12 esquina Síguenos en redes sociales como Arroba Coffee Late Raya al piso artesanal Llámanos al 310-455-8882 Somos Coffee Late En Enfocalgas invitamos a nuestros usuarios a actualizar tus datos Y pasarte a la factura digital De esta manera contribuimos al cuidado de los bosques disminuyendo el uso de papel Al domicilio de cada uno de nuestros usuarios llegará la factura y con ella un volante que podrás diligenciar Tienes tres maneras de hacernos llegar el volante La primera puedes llevarlo a la oficina de cada seccional en los municipios La segunda puedes enviar una foto a través del WhatsApp Y la tercera puedes escanear el código QR que se encuentra en la parte inferior de la foto Juntos garantizamos la transformación digital de Enfocalgas Banizales Hoy el cielo se abre aún más para recibir nuevos sueños, nuevas historias y nuevos viajeros El Aeropuerto La Novia conecta nuestros paisajes espectaculares con el mundo Acercando un progreso y creando experiencias inolvidables Aeropuerto La Novia Donde el viaje es solo el principio Llegó el carnaval del río y el sol Y Boom Televisión estará transmitiendo los mejores momentos Carrera atlética, alborada, comparsas, carrozas, reinas, válida de motovelocidad, cabalgata y mucho más No te pierdas nuestros resúmenes cada noche Del 10 al 14 de octubre, La Dorada te espera con los brazos abiertos Boom Televisión, el canal oficial del decimoprimer carnaval del río y el sol Patrocinan Positiva, la aseguradora de todos los colombianos Bioher, naturalmente responsable en el carnaval Pizzería El Paisa, la mejor pizza y comidas rápidas de la ciudad Calle 11, carrera décima esquina Majuancho, el lugar para disfrutar los mejores momentos Platos especiales y comidas rápidas Calle 11A, número 1002, detrás de la Escuela Sucre en La Dorada Estrela todo, rompa para toda la familia Carrera cuarta, número 1449 en La Dorada Comunicaciones Tomás y Tecnópolis Todo en celulares y accesorios Centro Comercial Dorada Plaza, local SE 104, bloque blanco 323-391-2696 ¿Piensas en videojuegos? Compu Dorada 20 y servicio técnico para consolas de videojuegos Centro Comercial Dorada Plaza, local SE 106, bloque verde Porque la Dorada ¡Enamora! En Enpo Caldas, trabajamos para llevar agua potable a cada una de nuestras 24 seccionales Promoviendo el progreso de Caldas Caldas sigue vibrando con la música La dedicación de los 18.000 jóvenes que se forman en las 83 bandas estudiantiles Hace que este programa sea un orgullo para nuestro departamento Continuaremos invirtiendo y trabajando por estas agrupaciones Y nuestros niños, adolescentes y jóvenes La edición 41 del Festival Departamental de Bandas Estudiantiles de Música Que apoya al gobierno de Caldas Los esperan las subregiones del Oriente, Alto Occidente y Norte ¿Pensando en renovar tu casa u oficina? Te tenemos todo para decorar en Casa Linda Muebles, decoración, espejos, flores, lámparas, candelabros y mucho más Hermosos juegos de comedor, sala o alcoba Lo tenemos todo Ven, visítanos en la carrera sexta número 1345 en pleno centro de la Dorada Caldas Llámanos en 312-819-4358 Recuerda, todo en decoración en Casa Linda Punto Saludable, el lugar donde encontrarás la mejor comida y mercado saludable Buscamos cambios en los hábitos nutricionales y de salud Pues nuestros productos son sin azúcar añadida y sin harinas refinadas Ubícanos en la calle 10, número 456 en la Dorada Caldas Llámanos al 312-775-6092 Somos Punto Saludable Llevamos a tu hogar la materia prima de la vida con una sonrisa En Pocaldas cuenta contigo Marquetería, vidrios y aluminios Y y G Donde encontrarás vidrios planos, en bronce, grabados, espejos, puertas, ventanas en aluminio Divisiones para baños y oficinas Ubíquenos en la carrera sexta, número 1128, centro de la Dorada Llámenos al 321-775-4900 Con servicio a domicilio Marquetería, vidrio y aluminios Y y G Recibimos Neki y David Plata Arruita, vidrios y Laughs Cuidós ´c1¬¬¶ Arruita Regresamos a Mañana y Ando Es jueves, jueves Donde le damos el espacio importante A los emprendimientos Y tenemos uno que ya habíamos tenido aquí La oportunidad de presentar Pero hoy nos trae el lanzamiento De un producto Y queremos que todos también Lo conozcan y le vamos a dar la bienvenida A Roxana que viene desde La Sultana, Roxana, buenos días, bienvenido ¡Bravo! Buenos días Muchas gracias por este espacio Por permitirme dar por este medio A conocer mi nuevo producto Y por dar a conocer Mi emprendimiento y mostrar Todo lo que tenemos en La Dorada Bueno, hablemos un poquito de ¿Qué se trata de tu emprendimiento? Sabemos que ya lo habíamos mostrado Pero de pronto hoy en ese momento Hay alguna persona que no tiene ni idea De qué se trata La Sultana Claro que sí La Sultana se trata de asesorios 100% artesanales Collares, aretes, manillas Todo lo tejemos a mano Y el nuevo lanzamiento de nuestro producto Enredaditos ¿Por qué enredaditos? A ver, es un producto Que es el lavaborao en macramé Nudos El trapillo Tiende a enredarse mucho Entonces en el momento de que Las tiras largas de 3 metros 2 metros Se comienzan a enredar Entonces puede causar un poco de malestar Pero si usted ama el arte Seguramente le va a encantar Y eso es algo de lo que podemos ver Que tú traes en el día de hoy Pues Claro que sí Tenemos sobrepuestos Tenemos salidas de baño Vestidos Pantalones Chalecos Collares en macramé De trapillo De todo un poquito Y lo mejor de todo Es que esto lo haces tú Sí señora Yo misma busco los diseños Le pongo mi toque distintivo Y también si la persona desea Un color Una figura En macramé Se puede elaborar O sea Lo personalizas Exactamente Una salida de baño En este tejido Espectacular Y lo importante es que Es algo como es artesanal Es hecho a mano Pues no lo va a tener todo el mundo Que es lo que muchas mujeres buscamos Que no lo tenga todo el mundo Exclusividad Sí porque nosotras siempre tendemos a Mirar Si eso lo tiene No, ya no me gusta En cambio Con esas ediciones limitadas Que tenemos Y exclusivas Pues le vamos a dar Ese toque de diferenciar a las mujeres Hoy es el lanzamiento Estábamos viendo la imagen Y decía lanzamiento Y es de octubre Entonces en las redes sociales Estaban ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Hasta me dio por poner El mismo logo Del producto enredaditos Y poner Que opinaran Que dejaran volar su imaginación A ver ¿De qué se trataba? De qué se trataba Como se trata El logo un poco de Rapunzel Me decían que era sobre crochet Yo no Muy cerca Pero no Asesorios para mascotas Tejer Algo que tenga que ver Con atardeceres Solo una persona Dijo salidas de baño Y esa persona lo dijo Porque me vio haciéndola Ah no Ya tenía un avance Mucho Bueno ¿Qué es lo que más Compran En cuanto a esto? ¿Salidas de baño O esto sobrepuesto? Pues yo Tuve salidas de baño Es la primera vez Que lanzó como tal Esos sobrepuestos Tuve una investigación Corta De mercados Donde miraba Si acá en la dorada Veíamos eso Y generalmente Es muy difícil Tanto en la dorada Como a nivel nacional Ver esos sobrepuestos Y también las salidas de baño En macramé Claro que las salidas de baño Ahorita si Ya se utilizan más Siento que llama mucho La atención Las salidas de baño En este tipo de De tejido Pero si Lo que tú dices El sobrepuesto Si es un poquito Más complicado Porque la gente Se preguntará ¿Cómo combinarlo? ¿Con qué se puede usar? ¿En qué ocasión? Yo creo que eso Es lo que lo hace Un poquito más complejo Sí, exactamente Como Cómo utilizar O cómo darle Ese uso Al Al sobrepuesto Por eso Aparte De vender el producto También podemos O damos Asesoría A las mujeres De que de pronto Les guste Pero por temor A no saber Combinarlo No lo lleven O que la gente Les diga Ay, pero esta ¿Por qué se puso eso? Tan rara Exacto Pero yo he visto Y también Por redes sociales Y que estaba Pues como Muy a la moda Con los vestidos De baño He visto mucho Esos sobrepuestos Sí Ah, sí, 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 sí Inclusive se ven Súper lindos Le dan el toque Sí, se ven muy lindos Porque es que Le da un toque Diferente al vestido De baño ¿Por qué? Porque ahora Se volvió Muy, no sé Muy normal Estar en la playa O a la orilla De una piscina Todo eso Pero no simplemente El vestido de baño Y ya O una salida de baño Amarrada Sino que uno esté Con algo Que se vea Como Elegante Elegante Exacto Incluso se ponen Las plataformas Y esto Y se ponen Esos sobrepuestos O esos vestidos Así tejidos Encima Y se ven muy lindos Entonces queda uno Como con algo De vestir Entonces divinamente Podría estar En una fiesta De playa O en la playa Y O en una piscina En una finca Pero está uno Muy bien Organizado Exactamente Y generalmente Decimos pa playa O algo Pero también Se puede utilizar En cualquier momento También tenemos La elaboración De vestidos Y blusas Que usted Con un fondo Debajo Puede darle Elegancia Y ese toque Diferenciador A su luz Y digamos Si ahorita Que Yanita Mencionaba Lo del traje De baño Hay personas Que no les gusta Como tal Mostrar su cuerpo Y que prefieren Los enterizos Las salidas de baño Pues enterizas De faldita Con ese material También se puede realizar Claro que sí Vamos a estar Presentes En una feria Y en esa feria Vamos a tener Unos estilos Exclusivos Donde vamos a tener Vestidos Completos Donde no se va A mostrar Mucho de piel Y también Vestidos Con algo descubierto O sea Tenemos para todos No hay excusas No hay excusas Compre Exacto Y bueno También se me viene A la cabeza Si digamos Uno le dice Ve Sultana Yo quiero hacerle Una camisita Un tejido así A mi mascota Se le puede hacer También le ponemos Un sobrepuesto Un sobrepuesto A la mascota No de pronto algo Ahorita en Halloween Algo que se pueda No sé Para un disfraz O algo Ahí Roxana Igual ella Tiene muy pendiente De estarse capacitando De estar como A la vanguardia De la moda Entonces también Las mascotas Pueden estar incluidas Roxana ¿Dónde te podemos encontrar? En redes sociales Para que muchas personas Que están viendo eso En este momento Te ven O quieran De pronto Estamos en este momento Semana de receso Vacaciones Ya se llega a diciembre También muchos querrán Una salida de baño Un vestido Bueno Alguna cosa De la que tú haces Claro que sí Nos encontramos En Instagram Como la Sultana Guión bajo Boutique artesanal En Facebook Como la Sultana Y también Tenemos el Guasaba Empresarial Que es el 304-530-0066 6 ¿Cuánto te puedes demorar Tú en días Haciendo un sobrepuesto Como el que tienes Tú hoy? Sinceramente Máximo Tres horas ¿Tres horas? Yo pensé que iba a decir Tres días No, yo sé cuántos días Te puedes demorar Tres horas Tres horas desenredando Dios mío Eso bueno Eso es pasión Eso es arte Y es lo que nos trae hoy Roxana Aquí al magazine Para que apoyemos Estos emprendimientos Para que apoyemos Este nuevo producto Que ella Tiene de lanzamiento El día de hoy Bueno Roxana De verdad Felices de tenerte Nuevamente aquí De estar Anunciando Los productos Que tienes Me encanta Los tejidos También de collares Que haces Soy una de las Que me gustan mucho Esos collares Tejidos Y que bueno Que haya alguien Aquí empoderado Mostrando Y dando Cosas nuevas Para que las mujeres Nos veamos bien Muchas gracias Por este espacio Y por poder dar A conocer Mi emprendimiento Bueno Por ahora Nos vamos Con John Alex Que nos tiene Otro invitado Muy especial En este magazine De hoy jueves Porque hoy Eso Les tengo un invitado Bien especial Porque Bueno La gobernación De Caldas Tiene su personal Listo y presto Para que en las fiestas Ustedes Se puedan tomar Al guito Con toda la tranquilidad Del caso Sabiendo que es Un licor En buenas condiciones En buenas condiciones Correcto Si señor Y bueno Que es un aguardiente Legal O una cervecita O cualquier licor Que se puedan tomar Hoy Saludamos a John Guacaneme Buenos días John Muy bien Vamos a hablar Acerca de De la estampilla Que deben tener Nuestros licores Tú por ahí Yo vi que tenías Unos flyers Bien interesantes Donde nos muestran Que esta es la estampilla Que deben tener Nuestras bebidas Legalmente En el departamento De Caldas Si yo Así es Muy bien Recordemos que Los licores Los vinos Las cervezas Y los cigarrillos Pagan un impuesto Que es el impuesto Al consumo Ese impuesto Lo recibe La gobernación De Caldas Y lo debe De invertir En programas De salud Educación Y deporte Que van a generar Un beneficio En todos los caldenses La gobernación De Caldas Tiene esta estampilla Para identificar Que esos productos Que están En el mercado Caldense Hayan pagado Ese impuesto Y que realmente Nos estén beneficiando A veces cometemos Errores Ayer tuvimos La oportunidad De tener un diálogo Con muchos comerciantes Del municipio De La Dorada En la cámara De comercio Como una especie De socialización Y si Estuvimos haciendo Una retroalimentación Con todo este tipo De información Porque a veces Nuestros comerciantes Compran productos En otros departamentos Y los traen Al departamento De Caldas Para venderlos Y desafortunadamente Pues esta mala práctica De mercadeo Los perjudica Porque si el producto Que ellos adquirieron No tiene la estampilla Del departamento De Caldas Pues van a tener Sanciones Y pues van a perder Los productos Que en esos momentos Estaban trayendo Entonces Y que perder el producto Es perder plata Pues lógicamente Es sentar a un comerciante Prácticamente Por tener esa mala Práctica de mercadeo Entonces recordarles Que deben de adquirir Los productos A distribuidoras Que hayan pagado Los impuestos En el departamento De Caldas Y así nos beneficiamos Todos Como caldenses Porque el dinero Va a retribuirse Nuevamente En programas Que van encaminados A la salud A la educación Y al deporte De los habitantes De los departamentos De Caldas ¿Cómo saber? Porque a veces Pecamos por ingenuidad A veces No lo queremos hacer De mala manera Pero pecamos Por ingenuidad El tendero Peca por ingenuidad O el señor Del supermercado Se dejó meter Cuento del que le vendía Y empezó a vender Por ejemplo Cerveza extranjera Sin estampilla Sin estampilla Bueno Vamos a conocer Un poco Este tema Todos los productos Que yo acabo De mencionar Licores Cervezas Cigarrillos Vinos Deben de tener Estampilla Pero hay dos excepciones Los productos Que fabrica La industria Licorera de Caldas Como el aguardiente Cristal El amarillo Los ronis La crema De ron Y el ginebra No tienen Estampilla Ellos no los vamos A encontrar En nuestro departamento Con una estampilla Como la que ustedes Están viendo en pantalla Como esta Y las cervezas Nacionales Las que producen En nuestro Las que son producidas En nuestro país Tampoco las vamos A encontrar Con una estampilla Con la estampilla Pero en el ejemplo Que tú estás colocando Que es una cerveza Importada Viene del extranjero Es fabricada En otro país Debe de tener Una estampilla Entonces Ese tipo De productos Si los vamos A encontrar Con una estampilla En el establecimiento Público De la cerveza Importada Y esto aplica Para desde una tienda Hasta el gran supermercado Claro Todos los productos Si usted los está exhibiendo Pues en su tienda O en supermercado O en almacén De cadena Pues debe de tener La estampilla A veces ¿Qué sucede? Voy a darles aquí Algunos Algunos Ejemplos De establecimientos Públicos Que han sido Digamos Han sido Contraventores Porque se van Por ejemplo Para San Andrés Y allá van a encontrar Licores muy económicos Entonces se traen Dos o tres botellitas Para el consumo Y terminan colocando En las estanterías De los establecimientos Públicos A veces se lo ponen Como decoración Decoración Y ese producto No tiene estampilla Si no tienen La estampilla El departamento No puede ser exhibido ¿Así sea decoración? Así sea decoración Debe de tenerlo En la decoración De la residencia De la casa Pero no En un establecimiento Público Porque se supone Que si lo tenemos En exhibición En un establecimiento Público Está para la venta Entonces Esa ingenuidad Esa inocencia De los comerciantes Los ve En graves En graves Problemas Porque aparte De que pierde Esa 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 Preciosa Botella De colección Y sentimentalmente Pues se va a sentir Muy mal Porque él la tenía Era precisamente Para Como coleccionista Como para exhibirlo Pues la va a perder Y aparte de eso Se va a ver Inmerso En un proceso Sancionatorio Por tener ese producto En un proceso Sancionatorio Rentista Imagínese usted El problema Evitemos esa parte ¿Y eso también Pasa en los cigarrillos John? Bueno Los cigarrillos En Colombia Deben de tener Un pictograma Y una leyenda De advertencia De los daños Que causa el cigarrillo En nuestro organismo Fumarte Hace ver Como una niña No Normalmente dice Fumarte Causa cáncer De riñón Fumarte Causa cáncer De boca Fumar A podrir los dientes Unos pictogramas Que ya El ministerio De salud Ha ordenado Normalmente se cambian Cada año Y esos Esos pictogramas Es la primera Alerta Que hace El gobierno Colombiano Para decirle A una persona Que se está causando Daño Al consumir Este tipo De cigarrillo Los cigarrillos De contrabando No traen Esa advertencia No traen Esa fotografía Ni ese Ese pictograma Como nosotros Le denominamos Y entonces Esos cigarrillos Entran al mercado No pagan El impuesto Al consumo Y entonces Son muy económicos Pero lo que la gente No sabe Y está ahí En Digamos En internet Cuando se consulta Sobre esos cigarrillos Es que son hechos A base De picaduras De muchos elementos O sea Pican el pasto Pican el cartón Pican papel periódico Pican una cantidad De cosas En las fábricas Asiáticas Que fabrican Estos cigarrillos Y si el cigarrillo Digamos Es malo Pues este Es cinco veces Peor Porque no le están Dando tabaco A la persona Vaya a saber Que esté fumando Vaya a saber Que le está metiendo Usted A los alimentos Podrán ser muy económicos Pero nos va a enfermar Demasiado rápido Y la gente Y la gente Y la gente No está Atendiendo Las recomendaciones Que se están haciendo En el momento De consumir Este cigarrillo Muy bien Van a estar ustedes Por esos días En la Dorada Calda Durante todas Las fiestas Del municipio De la Dorada Se van a tener Se van a tener Controles A los establecimientos Públicos A los eventos Es decir Las casetas A las casetas A los eventos Y vamos a estar Muy atentos Para que no se vayan A presentar Inconvenientes Con licores adulterados Que bien Pues yo me alegra Muchísimo Que estén aquí Porque es una Ventaja importante El que tengamos Y sepamos Realmente Que es lo que Estamos consumiendo Que sepamos Que son Productos Legalmente Constituidos Y que le dejan Algún ingreso A nuestro departamento Hay otras recomendaciones A ver Pero vamos a ver Rápidamente La primera No permitan Que Cuando ustedes Estén disfrutando En un evento El mesero Les destape La gotecha Entonces Cuando ustedes Lleguen A un sitio Ustedes Deben de revisar Personalmente Que la tapa De ese producto Esté en perfectas Condiciones Que no tenga Que no esté pegado Con pegadín Ni con siliconas Ni con Gotas mágicas Con gotas mágicas Porque eso Nos va a entender Que el producto Ha sido contaminado Lo segundo Es que vamos A revisar El brillo Y el color De ese licor La cristalinidad Que debe tener Hacia la luz Que nos dé Un brillo Porque cuando Se hace una bebida Artesanal Pues lógicamente Ese proceso Al ser artesanal Pues no va a brindar Las condiciones Para que Ese licor Tenga un brillo Sino que Va a ser Como muy opaco Eso Eso Es una Eso si nos va bien Porque hay unos licores Adulterados Que pueden traer Unas consecuencias Que son Muy muy Fatores Recordemos En el 2022 En el departamento De Dinamarca 50 personas Murieron por el consumo De un aguardiente Rey de Reyes Eso causó Gran impacto Y el año pasado 18 personas Fueron capturadas En la ciudad De Manizales Precisamente Por estar Adulterando Licores Fueron llevadas A buen recaudo Ante la Fiscalía General de la Nación Y en ese momento Continúan Con esos procesos Y eso pues Nos dejó Descansar un poco Pero Eso no significa Que en estos Actos masivos En estos eventos Donde viene Tanto turista Donde viene Tanta población Puedan Manos criminales Y tratar De engañar A ese público Y de aprovecharse Del alicoramiento Que en ese momento Puedan tener Y entregarles Un producto Que puede estar Fraudulento Y que les puede Causar daño Para la salud John Huacaneme Mora Hace parte De rentas Que hace parte De este Coordinador Del programa Anticontrabando De la gobernación Que van a estar Muy expectantes Porque lo que se quiere Es brindarle Seguridad y garantías Tanto a quienes Venden Como a quienes Compran y consumen Todos los productos Que nos brinda La nación Y el departamento John Pues bienvenido Siempre a su casa Gracias a ustedes Por estar aquí Atentos Y venir Y estar Vigilantes Y expectantes De que todo salga A la perfección Queremos disfrutar Las fiestas Pero Como deben ser Como deben ser Legalmente Muy bien Y ahorita ¿Cómo lo viste? De verdad De mucha importancia Todas las recomendaciones Que nos trajo John Aquí Desde la gobernación De Caldas Aplicar Todas estas recomendaciones Que nos dan ahora En el marco Del carnaval Y siempre Para que cuidemos También nuestra salud Vamos a una pausa Y ya regresamos Con Mañaneando En Empocaldas Cada gota cuenta Juntos Podemos Hacer la diferencia En Empocaldas Cuenta contigo Puerto Salgar Designado Municipio Americano Deporte 2025 Un territorio Donde el deporte Es más que una actividad Es el motor De nuestra comunidad Estamos construyendo El camino Para hacer una potencia Turística y deportiva En la región Puerto Salgar Es de todos Tu descanso Es lo más importante Para nosotros Santa Sofía Hotel Contiene una estructura Moderna Con habitaciones Con aire acondicionado Smart TV Wi-Fi Y mucho más Contamos con habitaciones Estándar Habitaciones triple Cuádruples Suite Junior Restaurante Día de sol Y mucho más Puedes disfrutar De nuestras zonas comunes Y un amplio parqueadero Las 24 horas Visítanos en el canal El kilómetro 41 Ruta del Sol 2 Sector Corán Haz tu reserva Al 324-391-6555 Visítanos en redes sociales Como Arroba Santa Sofía Hotel O en nuestra página web www.santasofiahotel.co En la dorada En la dorada Somos carnaval Este viernes 11 de octubre La voz de Rafa Pérez Los hispanos Sábado 12 de octubre Alzate Pa, 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 pam La factoría A Min Martínez Domingo 13 de octubre Eddy Herrera Pégame Grupo Caneo ¿Quién piensa en ti? Los 50 de José Lico Porque la dorada Enamora En Pocaldas invitamos a nuestros usuarios a actualizar tus datos y pasarte a la factura digital De esta manera contribuimos al cuidado de los bosques disminuyendo el uso de papel Al domicilio de cada uno de nuestros usuarios llegará la factura y con ella un volante que podrás diligenciar Tienes tres maneras de hacernos llegar el volante La primera puedes llevarlo a la oficina de cada afeccional en los municipios La segunda puedes enviar una foto a través del WhatsApp Y la tercera puedes escanear el código QR que se encuentra en la parte inferior de la foto Juntos garantizamos la transformación digital de Enpo Calda Banizales Hoy el cielo se abre aún más para recibir nuevos sueños, nuevas historias y nuevos viajeros El Aeropuerto La Novia conecta nuestros paisajes espectaculares con el mundo Acercando un progreso y creando experiencias inolvidables Aeropuerto La Novia Donde el viaje es solo el principio Llegó el carnaval del río y el sol Y Boom Televisión estará transmitiendo los mejores momentos Carrera atlética, alborada, comparsas, carrozas, reinas, válida de motovelocidad, cabalgata y mucho más No te pierdas nuestros resúmenes cada noche Del 10 al 14 de octubre, La Dorada te espera con los brazos abiertos Boom Televisión, el canal oficial del decimoprimer carnaval del río y el sol Patrocinan Positiva, la aseguradora de todos los colombianos Bioher, naturalmente responsable en el carnaval Pizzería El Paisa, la mejor pizza y comidas rápidas de la ciudad Calle 11, carrera décima esquina Majuancho, el lugar para disfrutar los mejores momentos Platos especiales y comidas rápidas Calle 11A, número 1002 Detrás de la Escuela Sucre en La Dorada Estrela todo Rumba para toda la familia Carrera cuarta, número 1449 en La Dorada Comunicaciones Tomás y Tecnópolis Todo en celulares y accesorios Centro Comercial Dorada Plaza Local SE 104, Bloque Blanco 323-391-2696 ¿Piensas en videojuegos? Compu Dorada Vente y servicio técnico para consolas de videojuegos Centro Comercial Dorada Plaza Local SE 106, Bloque Verde Porque la dorada enamora El cambio climático afecta la disponibilidad de agua Aumentando la frecuencia e intensidad de las condiciones ambientales En Pocaldas, cuenta contigo La Secretaría de Vivienda y Territorio Trabaja por hacer familias más felices Desde el Gobierno de Caldas Estamos enfocados en el bienestar de los ciudadanos De nuestro departamento Buscando generar condiciones dignas y seguras Para que las familias caldenses Puedan tener una casa propia Vivienda en Guadua, modalidad de autoconstrucción Vivienda inspirada en el paisaje cultural cafetero Y mejoramientos Hacen parte de los proyectos que benefician a la población vulnerable En todas las subregiones de nuestro territorio Pensando en renovar tu casa u oficina Te tenemos todo para decorar en Casa Linda Muebles, decoración, espejos, flores, lámparas, candelabros y mucho más Hermosos juegos de comedor, sala o alcoba Lo tenemos todo Ven, visítanos en la carrera sexta Número 1345 En pleno centro de la Dorada Caldas Llámanos en 312-819-4358 Recuerda, todo en decoración En Casa Linda Punto Saludable El lugar donde encontrarás la mejor comida y mercado saludable Buscamos cambios en los hábitos nutricionales y de salud Pues nuestros productos son sin azúcar añadida y sin harinas refinadas Ubícanos en la calle 10, número 456 en la Dorada Caldas Llámanos al 312-775-6092 Somos Punto Saludable Llevamos a tu hogar la materia prima de la vida con una sonrisa En Pocaldas cuenta contigo Marquetería, vidrios y aluminios YG Donde encontrarás vidrios planos, en bronce, grabados, espejos, puertas, ventanas en aluminio, divisiones para baños y oficinas Ubícanos en la carrera sexta, número 1128, centro de la Dorada Llámenos al 321-775-4900 Con servicio a domicilio Marquetería, vidrio y aluminios YG Recibimos Neki y David Plata ¡Jámonos al 321-775-3321! En la dorada somos carnaval Este viernes 11 de octubre La voz de Rafa Pérez Los hispanos Sábado 12 de octubre Alzate La factoría A mi Martínez Domingo 13 de octubre Eddie Herrera Pégame Grupo Caneo Los 50 de José Lico Porque la dorada Enamora Bueno, continuamos en Mañaneando Hoy jueves de emprendimiento Subimos invitados Hablamos también acerca del carnaval Que ya inició hoy Y hoy como todos los jueves Es jueves de Desbloqueando Recuerdos Y tenemos un tema muy interesante ¿Verdad, Diana? Claro que sí Porque hoy tenemos esos juegos antiguos Esos juguetes antiguos Es la cosa Juguetes antiguos ¿Con qué jugábamos nosotros Cuando estábamos pequeños? Mire este Véalo ¿Ese era de ponerse a girar así? ¿Como un trompo? Era un trompo Pero tenía más pinta como de Tenía un Platillo volador Pinta como de Entre trompo y turra ¿Qué es turra? La que no giraba La que gira Todos toman Ah, bueno Es que yo lo conozco Como todos toman el cosito Ah, ese Se llama turra No sabía Pero bueno, ese Ah, y el Ah, sí El que uno le ponía Y empezaban a caminar Claro El de cuerdita El de cuerdita Sí Yo siempre tenía Era un pollito Yo el pollito Yo siempre tenía un pollo El pollo todavía se ve Esto es casi no Ese pollo no Una rana no La coca La coca Valero ¿No es valero? ¿Qué? ¿Este? ¿Valero? ¿Coca? No se conoce como valero Ese es el de hacer Bueno, ese El de La coca Yo lo conozco como valero Una palabra coloquial Porque solo se escucha en Colombia Usted coge la Coca Y la Encholoca Encholoca Esa palabra solo es de Colombia La encholoca Encholoca Ay, encholoqué Sí Ay, no, lo encholoqué Ahora Espera, espera, espera Encholococ Encholocar Dícese de De que la coca Entra en el palito La parte de arriba Encholoc Encholoc Encholocar Esa palabra es única en Colombia Muy bien Ay, el de fresita De las niñas Sí De teléfono Creo que mi hermanita Que ya casi tiene nietos Tuvo de eso De Claro, de fresita Cómo no La chica fresita Uy, la chica fresita A mí me encantaba meterle el dedito Hacia el cosito del teléfono Ay, miren El cochecito Uy, los coches El cochecito Y eso era en lámina Era con lata Bueno, este era en lata Yo sí tuve uno de plástico Uno rosadito de plástico Con el muñeco Yo me acuerdo que mi hermana Tuvo uno que era Más grande Y salía una muñeca Que empujaba el carro Y te le llamaban la caminadora Ah, sí Y era de pilas De unas pilas garandototas Redondas, así grandes También Eran como seis pilas De esas Mi papá dijo Yo, yo La primera y no más Eso es un yo, yo El yo, yo Pero Tiene más pinta como de galleta De galleta Tengo hambre Con el tampe que tenemos Sí parece una galleta Pero es un yo Una galleta con la mitad Como de arequipe No, pero Pero no Es un yo Un alfajor Un alfajor ¡Uy! Un tamagotchi Uy, el tamagotchi Ay, sí Ese sí es ¿Cuántas tamagotchi? Y pedía comida ¿Cuántas mascotas no se les murieron? Las mascotas digitales Y ahora se me murió la mascota Ese es adictivo El tamagotchi Sí, eso es adictivo De hecho, ahora en los celulares Había un cosito de Que es parecido al tamagotchi Déjeme decirle Déjeme decirle que me desbloque Un recuerdo grande Porque Yo tenía una noviecita Estaba yo como en noveno décimo ¡Uy! Y le regalé un tamagotchi Uy, sí que se desbloque Un recuerdo No, estamos hablando de historia patria No, no, no Es cuando eso todavía se escribía en piedra Ay, los carritos Mi infancia, Dios Sí Ahorita los venden con dulcecitos adentro del... Para los recuerdos Para los recuerdos Y todos esos carros eran en hierro En hierro, sí En hierro Yo me acuerdo que alguna vez me regalaron Una tractomula de esas Y ¿Qué hice? Dentro del trailer de esa tractomula Metí todos los carritos chiquitos que tenía Los metí ahí Y mi hermano hacía el trancón En la vía Entonces el trancón era por la sala Todo el comedor Y uno tenía que esquivar los carritos Y eran carritos así ¡Qué recuerdos, Dios! ¡Ay, sí, también! Eso olía a fresitas Uy, eso me trae dos recuerdos ¿Cómo se llamaba esa muñeca? Esa es la glotona Creo que esa es la glotona La glotona Para mí me hizo acordar fue de las láminas de Garbage ¿Cuál es? Garbage Busquen en internet que era Garbage Y salían unos muñecos todos malucos Con unas cosas todas malucas Pero me hizo acordar que eran así todas gorditas Esas eran las muñecas que le compraban a uno Y uno era feliz Era lo que olía a fresita Era como a chicle Era lo que uno pedía de... Las gorditas Es que no alcanza a leer abajo, ¿qué decía? ¿Las qué? Las Es que no alcanza a leer allá abajo Las no sé No Las pat No sé qué Bueno, eso No se entiende Bueno, eso La muñeca Dejémoslo en que era la muñeca Pero esa muñeca olía muy rico Delicioso Eso, muy bien Recuerdos Encerrada en diciembre ¡Ay! Uy Uy Venga, a ustedes no les pasaba Me encanta jugarlo todavía Pero a ustedes no les pasaba algo Es que pasa es que yo soy muy acelerada a veces y meses Pero me provocaba sacarle el cubito, el cosito que me faltaba y ponerlo allá Porque tenía que darle toda la vuelta a eso para encontrar la forma de ese rompecabezas Tramposa No, pero no se podía No se podía Ay, sí Yo no me acordaba de ese juego Uy, pero genial Porque es que tú tienes que ir organizando ficha por ficha Estaba de la cama Mira, esos muñecos de antes Esas muñequitas Parecían diabólicos Diabólicos Sí Pero esos muñecos se veían antes Pero ¡Mire! No, esa es la propia Anabel Vamos a hacer Yo creo que estos son los que está comprando Andrés el de GoFit para la fiesta de Halloween Pero no Vamos a hacer Esas eran las muñecas de antes Eran las muñecas de trapo Muñecas de trapo Dios mío Eran las muñecas de antes De ahí sale inspirado el disfraz de las niñas de muñequitas No, que está la muñeca ¿Se han visto que la muñeca siempre está tirada así? ¡Los vemos, señores! Tienen la hora Bendiciones a todos Felicidades Feliz jueves Feliz inicio de carnaval Porque arranca el carnaval Por donde me puse la pinta guayabera el día de hoy A todos y a todas mil y mil felicidades Que Dios todopoderoso los bendiga Y que se lo gocen con la risa Risas y sonrisas de Alana y de Nayeli De Alana Ni al uno ni al otro De Diana y de Aline ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza con Alana! A todos y a todas Felicidades Nos vemos en la calle Si nos ven, levante la manito Háganse entrevistar de las niñas del carnaval Porque así va el carnaval cada noche Como muñeca Mañañando por estilo La mañana se llenara de color Risas y sonrisas No hay mejor despertador Magazine Mañañando